...complicada, se debía gestionar mucho, parecía que el equipo todavía no acababa de estar fino... ...y luego no sé qué ha pasado en el vestuario, no sé qué les habrás dicho... ...pero que hemos visto otra parte de la noticia. Bueno, en primer lugar, teníamos enfrente un buen equipo, con la idea muy clara... ...muy poderoso en juego aéreo, en duelos, en disputa, en segunda jugada... ...y creo que no hemos igualado en el primer tiempo ni ese tipo de acciones... ...pero nos ha faltado pausa a la hora de tener el balón, ¿vale? Un equipo que es muy ordenado y que sabe en cada momento lo que tiene que hacer. Segundo tiempo, lo que habíamos hablado, de que tenemos que tener un poquito más de pausa con balón... ...ser más dominadores, no tener tanta prisa en llegar... ...porque es cierto que durante la semana he visto al equipo un poco ansioso... ...el equipo está muy responsabilizado y tenemos que bajar esas revoluciones. En el momento que lo hemos hecho, pues hemos visto que hemos hecho una remontada a un rival... ...que si se pone por delante es muy complicado y creo que somos justo vencedores. Ellos han tenido sus oportunidades, nosotros también hemos tenido muy claras... ...y bueno, y al final pues hemos acertado una más que ellos, ¿no? No, no. Sabíamos lo que no íbamos a encontrar y habíamos trabajado... ...la salida del balón con muchas diagonales y paralelas a los lados de los medios centros... ...para que romper esa línea de presión que ellos hacen y a partir de ahí jugar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el segundo tiempo sí lo hemos conseguido... ...y bueno, teníamos dos opciones hoy, quizás un poquito reservar más... ...para tener luego, digamos, mejor en la parcela ofensiva más fondo de armario... ...pero en el primer momento teníamos claro que teníamos que salir con todo... ...y luego durante el partido, pues jugar con las situaciones de resultado... ...y las situaciones que te pudiera dar el rival. Viste, por lo que dices de que has visto al equipo ansioso... ...con ganas de ganar, sabiendo que están en una situación complicada... ...los han visto que se han quitado un peso de encima en esta victoria. Sí, hombre, está claro que era muy importante ellos... ...es un equipo, como dije en la rueda de prensa el otro día... ...que está muy responsabilizado, está muy enchufado con el Atlético Baleares... ...y claro, cuando tienes un inicio tan potente como se tuvo... ...y llegan a unas situaciones complicadas... ...pues es normal que lo tengan, ¿no? Los que hemos sido futbolistas han visto esas situaciones... ...y bueno, nos tiene que ver que somos capaces de todo... ...empezar a recuperar jugadores... ...que tenemos jugadores importantes lesionados... ...y a partir de ahí crecer. Yo lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir... ...hay muchos candidatos... ...y con la misma presión que podamos tener aquí... ...con plantillones... ...y bueno, tenemos que competir... ...yo sí, todo el mundo está ahí... ...como lo he visto yo, no tenemos que tener miedo a nadie... ...pero tenemos que trabajar mucho los partidos... ...porque las segundas vueltas son muy difíciles. Uno de los nombres del año pasado fue Vinicius... ...hoy también está apostando un poquito más... ...hoy también ha tenido un partido... ...complicado en una sigla de los 90 minutos... ...no sé si es una muestra de confianza hacia el jugador. Yo creo que los dos puntas han hecho un partidazo... ...se ha faltado... ...el gol... ...pero han hecho un desgaste... ...y un esfuerzo físico... ...contra jugadores que son muy potentes... ...y se han ganado muchísimos duelos... ...y bueno, ha entrenado esta semana espectacular... ...es un jugador que tiene que volver otra vez a su buen nivel... ...y bueno, y aquí con los tres delanteros que tenemos... ...nos van a dar muchas alegrías. Bueno, se queda allí una cosa que no me gusta... ...no me gusta en el sentido... ...sobre todo porque nos puede perjudicar... ...eh, y cuando ya es un jugador... ...ya no está en el campo, en el campo tampoco... ...pero cuando ya no está en el campo y está en el banquillo... ...tenemos que callarnos... ...y apoyar... ...porque lo único que podemos hacer es que nos escuchen en línea... ...que vengan, nos expulsen... ...y ya tenemos una baja para el domingo... ...nosotros no podemos dar esos argumentos... ...nos pueden expulsar por una... ...hemos llegado tarde, una patada... ...situaciones del juego... ...pero no por hablar y esas cosas... ...bueno, ahí hay un comentario... ...que bueno, lo ha hecho... ...eh, un poquito a... ...no cedo porque solo escucha la palabra... ...y bueno, a mí esas cosas me cabrían mucho... ...y nada, a un lado es... ...es un jugador muy listo... ...eh, sí, 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 sí... ...es un jugador muy listo... ...el otro día le hablé con él... ...le dije lo que tenía que hacer... ...y lo ha hecho... ...también se dijiste que tenía que marcar un gol... ...tenía que hacer goles que no metía un gol a nadie... ...es que meter goles... ...y mira, hoy me ha callado la boca... ...lo primero que me ha dicho es cuando he entrado... ...míster, me pediste dos goles... ...míralo, ahí los tiene... ...eso, la semana que viene otros dos... ...míster, a nivel personal... ...si no me equivoco, hace... ...antes de pandemia que dirigió su último partido... ...usted también estaba ansioso del banquillo... ...¿cómo lo ha vivido? ...hombre, llevaba tiempo... ...situaciones que hemos tenido para poder entrenar... ...pero circunstancias de... ...de segunda no llegaron a salir... ...de la primera vez también... ...y sí, tenía muchas ganas de... ...de entrenar... ...de otra vez los entrenadores... ...que queremos estar en el banquillo... ...y bueno, yo creo que... ...después de tanto tiempo he acertado... ...viviendo al Atlético Baleares... ...sé lo que... ...sé lo que he venido y la verdad es que... ...todo lo que me estoy encontrando es maravilloso... ...y tenemos que... ...tenemos que echar el resto porque merece la pena... ...y creo que entre todos... ...podemos conseguir algo importante... ...pero... ...desde el trabajo diario y el fin de semana... ...va a haber de todo... ...ganaremos, perderemos... ...pero tenemos que estar súper enchufados... ...y este equipo... ...nos va a dar alegría. ...es uno de los banquillos... ...es uno de los más exigentes de la categoría... ...¿cuáles son los próximos pasos... ...a un punto de las revoluciones... ...¿cuáles son los próximos pasos... ...en el equipo en el equipo? ...que llegue el miércoles... ...mañana recuperar... ...que llegue el miércoles... ...y centrarnos en el miércoles... ...ya después pensaremos... ...durante toda la semana en la vacía... ...pero yo creo que... ...que hay muchísimos equipos... ...con tanta presión... ...igual que podamos tener nosotros... ...el próximo rival... ...en mi tierra... ...eh... ...y hay también mucha presión... ...presupuesto igual que el Atlético Baleario... ...o más... ...es decir... ...y si te puedo... ...te puedo enumerar un montón de equipos... ...es decir... ...que como nosotros hay muchos... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...